Pues un periodista de un medio así pequeño. Luis Cepeda participó en Operación Triunfo 2017 y gracias a eso ha comenzado a conquistar escenarios por todo el país. Pero este fin de semana le esperan dos citas muy importantes, ya que ha vuelto a la que es su casa, Ourense. Nuestra compañera Paula Palomanes estuvo con él esta mañana haciéndole una entrevista. A continuación vemos un pedacito. Bueno, para mí, por ejemplo, van a ser dos conciertos duros porque realmente cuando miré al público voy a ver bastantes caras conocidas. Entonces es como que me da un poco más de vergüenza o palo cantar. Pero bien, con mucha ilusión porque evidentemente es mi casa. Vivo ahí al lado del auditorio, además, así que es como todos los días paso por ahí cuando voy al colegio, ¿sabes? Entonces es muy bonito. Su gira a principios acaba de comenzar y ya ha agotado entradas en la mayoría de las ciudades. No, hombre, pues no se espera esto, ¿no? Yo no soy de esperar las cosas, soy de alegrarme cuando vienen. Así que no, no me lo espero. Nunca me espero nada. Esta noche a las 9 y media deleitará a sus fans en el auditorio municipal. Para este concierto ya han colgado el cartel de sold out. Pero los despistados aún están a tiempo de acudir mañana sábado, ya que para esta fecha aún quedan unas pocas horas. Que caiga entero el universo, pero no tengas miedo.